Hola que tal amigos de GM Televisión, les doy la bienvenida a su noticiero del 2 de marzo del 2012. Yo soy Aida Aguilar y vamos a arrancar con las noticias más importantes del día. Hoy Neivi Peralta, directora de Educación, invitó a todos los alumnos de nivel medio a que asistan a la Casa de la Cultura este 12 y 13 de marzo para la exporienta que se realizará a cabo en esta institución. La exporienta va a tener lugar en el auditorio de la Casa de la Cultura, bueno en las instalaciones, se va a ocupar tanto el auditorio como la sala audiovisual. A partir del 12 y 13 de marzo de este año en un horario de 8 de la mañana hasta atardecer. Alrededor de 20 instituciones educativas desde secundaria, bachillerato, nivel superior también. En sí, no tengo la lista de las escuelas, sin embargo de las participantes están haciendo ahora sí sus ponencias para promocionar a cada escuela donde los alumnos deseen ingresar. En cuestión cultural les comento que la licenciada Blanca Estela Salinas, directora de Cultura, invitó a toda la ciudadanía tuxtepecana a que cada viernes asistan al Parque Hidalgo en las noches de danzón. Todo con el fin de retomar este bello arte. Veamos qué fue lo que nos dijo. Cada viernes en el Parque Hidalgo a las 8 de la noche tenemos viernes de danzón con sonido y siempre nos acompaña la banda de la Casa de la Cultura puntual. Ahí tenemos también al INAPAN, al Club de los Años Maravillosos. Actividades para que toda la ciudadanía de tuxtepec puedan acudir con su familia. Por la mañana de hoy la sección 10 de tuxtepec Oaxaca llevó a cabo un evento que llevaba por título demostración de lo aprendido del 2012, donde varias escuelas telesecundarias se dieron cita para exponer los proyectos y las actividades que han venido realizando en los talleres que se imparten en estas instituciones. Veamos qué fue lo que nos dijo el supervisor de esta zona. Nos concentramos 19 escuelas telesecundarias que están adscritas al municipio de San Juan Bautista con los alumnos para realizar la demostración de lo aprendido, de lo que los jóvenes aprenden en las aulas. Ellos hoy van a exponer, aquí acabamos de pasar a las manualidades, van a exponer los temas que adquieren en el conocimiento con la asesoría de los maestros. El taller de costura, el taller de belleza, el taller de electricidad, todos estos talleres los unimos al plan de estudio de telesecundarias para que los alumnos tengan una educación más integral. El contador público, Victorio Alejandro Flores, jefe de ingresos municipal, hizo una invitación a todas aquellas personas que aún no han hecho sus pagos correspondientes a que esta es la oportunidad de que si pagan a tiempo, obtengan un 50% de descuento. Veamos qué fue lo que nos dijo. Tenemos en Puerta, en lo que es el mes de marzo, que hoy estamos iniciando, darle todavía a los contribuyentes un descuento del 8% y el 50% para madres solteras, viudas, personas de la tercera edad, discapacitados y demás. Y continuamos con el 35% para los estudiantes que demuestren, que acrediten, que viven en el predio del cual solicitarían el descuento. En el mes de abril, continuar con el programa de regularización fiscal. ¿En qué consiste? Bueno, en mandarles una invitación a todos los contribuyentes, una vez que hayan pasado ya toda la lista de personas que vemos que ya no pagaron, bueno, mandarles su invitación para que acudan a esta jefatura y ver de qué manera podamos llegar a con ellos algún acuerdo, algún convenio de facilidades de pago. Realmente hemos observado con mucho entusiasmo, con mucha alegría de que en el mes de enero tuvimos, de acuerdo a las metas comparadas con el 2011, sobre 4 millones y medio. Y ahorita en el mes de febrero que concluyó, rebasamos las metas con 2 millones de pesos. Entonces consideramos que en el mes de marzo, pues más o menos vamos a estar por ahí, rebasando las metas. Déjame comentarles también que con el apoyo de la Oficialía del Registro Civil, se hicieron entregas de apoyos económicos a las personas de escasos recursos. Veamos qué nos dice Dagoberto Mojica. Hicimos una entrega de actas extemporáneas que se tramitaron hace algunos meses. Afortunadamente ahorita ya pudimos hacer la entrega a ellos con el apoyo del Oficial del Registro Civil de aquí de Tustepec. Entonces ellos inmediatamente van a ir al Registro Civil para poder ya formalizar ese documento, que se los entreguen y fíjate, es que una de las cosas que la verdad me llena de gusto, que gran parte de esas personas que recibieron ese apoyo son personas de la tercera edad y van a poder ellos cumplir con el requisito principal para poder tener el apoyo de 70 y más. Un registro extemporáneo normal está entre 1.500 y 2.000 pesos, lo cual pues las personas que el día de hoy fueron apoyadas con eso son personas de escasos recursos y la verdad es un muy buen apoyo para ellos. Se ahorraron así esa cantidad, va a ser de forma gratuita. Y con esto hemos llegado al final de su noticiero GM Televisión. Les doy las gracias por habernos acompañado. Yo soy Aida Aguilar y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!